Los anturios El anturio, planta de la familia de las aráceas, cosa de gran versatilidad en cuanto a color y tamaño. Quizás este nombre no nos diga mucho, pero cuando pensamos en esta planta de forma acurazonada, el anturio deja de ser ajeno para recordarnos su continua presencia. En esta ocasión visitaremos dos sistemas en los que se producen anturios. El primero presenta una forma artesanal, mientras que el segundo está altamente tecnificado. Sin embargo, sea cual sea el sistema de producción, los anturios son plantas de gran importancia debido a su belleza y duración. En este sistema de cultivo tenemos dos plantas de anturio. La variedad es anturio andrianum. La característica de esta planta es que es una flor de corte. Se puede utilizar como flor de corte o también la comercialización de plantas. La característica también de esta flor o de esta planta es que es una hoja modificada, lo que llamamos flor. Aquí en este cultivo y en esta planta podemos ver esto que llama la gente flor, es una hoja modificada que se llama espata y esto es el espadice. El espadice es la estructura donde se encuentran las verdaderas flores. Pero la gente del común, lo que llama flor, es esto. Lo que se comercializa es este tallo con esta hoja modificada y también en este sistema de cultivo tenemos la comercialización de plantas para generar otros cultivos. ¿Cuáles son las particularidades de esta planta y qué características reúne? Estamos en un sistema de cultivo de anturios. La planta de anturio es una planta herbácea, perenne. Perenne significa que dura casi toda la vida produciendo flor. La característica de las plantas de anturio o de la familia de las aracias es que los tallos son herbáceos. Eso quiere decir que no tienen o no presentan madera o corteza dentro de los tallos. Estas familias tienen un poco enraizamiento. Dentro de la familia de las aracias encontramos 700 especies. Dentro de esas 700 especies está el anturio andrianum. Dentro de las plantas de anturio andrianum tenemos aproximadamente 100 variedades de flor de corte. Esta flor de corte, la diferencia la hace, es la duración en florero. La duración en florero es el tiempo que dura la flor después de ser cosechada hasta que muere en un florero. El sistema de cultivo de las plantas de anturio lo que hace es imitar la situación en que se encontraban los anturios en ese bosque o en esas zonas boscosas. Entonces, son camas, no se utiliza sobre suelo sino sobre camas donde hay un sustrato que imita el suelo boscoso, es decir, un suelo muy suelto. Y además tiene polisombra o sarán para evitar máxima luz dentro del cultivo. Los anturios se encuentran entre los 0 y los 2.000 metros sobre el nivel del mar. En alturas superiores los anturios no generan flor. La humedad puede variar entre el 60 y el 90%. El anturio soporta temperaturas máximas de 35 grados centígrados. Si pasamos de esta, se presentarán abortos de flor y la producción será baja. La temperatura mínima es de 10 grados centígrados. El viento es otra característica que debe tenerse en cuenta para los cultivos y para la formación del ambiente para la planta de anturio. Debido a que la velocidad de los vientos puede perjudicar en lo que es derramar la flor o cortar las hojas. Por lo cual, la polisombra debe estar localizada en la parte de arriba y a los lados. Los anturios La reproducción en anturios se puede presentar tanto de manera sexual como asexual. Conozcamos cada una de estas. La propagación de los anturios se puede dar de dos formas, sexual y asexual. En esta finca manejamos las dos, con la intención de sacar nuevas variedades y aumentar el cultivo. En la parte sexual, lo que hacemos es dejar semillar la flor. Es decir, aquí en el espádice, dejamos la flor en el cultivo con la intención de que se formen las flores y que después se forme la semilla. En esta mazorca o en este espádice, vemos como la formación de la semilla se extrae, se revienta y esta es la semilla que va a generar una nueva planta. Esta semilla se pone en una bandeja o en un germinador, el cual puede ser de arena o puede ser de turba. En este caso estamos utilizando tierra capote o turba. Se coloca solamente la parte de arriba, no se debe enterrar y aproximadamente en tres meses esperamos la germinación. En la germinación lo que vamos a obtener es una plántula. Aquí se ve claramente lo que queda de la semilla y ya el brote de la nueva plántula con dos, tres hojas y raíz. Esta es la propagación sexual de semilla en campo o en la planta, más o menos son tres meses. Y después de que retiramos y sembramos la semilla hasta generar esta plántula, son otros tres meses. Esta plántula se pasa a bolsa con la intención de darle otras condiciones y un manejo ya más agrícola, es decir, riego y fertilización. Después de este tiempo, después de estarse en semilla, pasa a campo. El periodo aproximadamente son otros tres meses, donde tenemos ya una planta que tiene unas condiciones de mayor cantidad de hoja y mayor cantidad de raíces. Esta planta que tenemos ya en bolsa aproximadamente puede estar de seis meses a un año, según ya el tamaño que tenga. Como este, en donde vemos que ya tiene un sistema radicular amplio o grande, que hace que el sostenimiento de la planta sea fácil en campo y tenga una cantidad de hojas de un tamaño mucho mayor, es la indicación o es el indicador para pasarla y cultivarla ya. De a partir de esta planta es donde ya vamos a obtener, más o menos en término de un año, flor o la podemos comercializar como planta para cultivo. La reproducción asexual se lleva a cabo empleando los esquejes de la planta. Veamos en qué consiste. La planta, cuando ya está adulta y ya ha cumplido una etapa dentro del cultivo, que aproximadamente puede ser de cinco a siete años, ya se cortan los esquejes como este, teniendo en cuenta que tenga aproximadamente unas cinco a seis yemas. De cada yema puede salir una planta. En este caso mostramos cómo el esqueje, que puede tener aproximadamente 10 a 15 centímetros, sale lo que es la parte aérea, y la parte radicular. Esta planta es idéntica a la que teníamos en cultivo. La diferencia de la propagación asexual a la asexual, es que en esta vamos a tener una planta idéntica en la parte de producción y en la parte física. En cambio, en la parte sexual la diferencia es que es una planta totalmente nueva, que puede tener unas condiciones y unas cualidades diferentes. En este cultivo se implementa la reproducción asexual, debido a que disminuye el tiempo de producción de flor. Esto significa mayor rapidez para la obtención de flor de corte o una planta que se pueda comercializar. Debido al hábito de crecimiento de las plantas de anturio y al sistema radicular que tienen estas, es necesario que las plantas no estén sembradas directamente en tierra o en suelo, por lo cual se hacen estas camas o estas eras. Antes de instalar la era, que se puede hacer en madera, en guadua o en cemento, colocamos un plástico donde ponemos un sustrato que puede ser sustrato natural o sustrato inertes. En el caso de esta finca, donde se da una comercialización y producción de plantas y de flores, tenemos un sustrato natural. Los sustratos que utilizamos en la acera son cascarilla de arroz, compost, hojas podridas y acerrín. Esto lo mezclamos y le damos una condición muy agriada al cultivo. Se mezcla, después se desinfecta y posteriormente se siembran las plantas. La densidad del cultivo de las plantas de anturio debe ser de 10 a 20 plantas por metro cuadrado. Eso quiere decir que deben estar sembradas entre 20 a 30 centímetros entre planta y planta para tener esta dimensión. Se puede sembrar planta sencilla por hueco o se puede sembrar planta doble por hueco. La dimensión de la era o cama donde se van a sembrar las plantas de anturio debe ser metro 20 de ancho y de largo la distancia que se quiera, pensando en ocupar la mayor cantidad de plantas por área. Las plantas de anturio requieren de unos cuidados continuos. Veamos en qué consiste cada uno de estos. En los cultivos de anturio se realiza una planificación. Esta debe ser semanal, quincenal y mensual. Semanalmente se realiza la actividad de fertilización foliar. En esta lo que se hace es aplicar un fertilizante de fácil asimilación para que la planta produzca mayor cantidad de hojas y mayor cantidad de flores. Se aprovecha esta actividad de la fertilización foliar que se hace con bomba de espalda y se aplica también un fungicida y un insecticida. El fungicida debe ser sistémico o protectante y el insecticida normalmente puede ser de contacto o también sistémico. La intención es que tener una prevención y una mejor calidad de la flor. Quincenalmente se realiza la otra actividad que es la fertilización al suelo. Esta también debe ser con un fertilizante de fácil asimilación y se hace alrededor de la planta en unas cantidades de 2 a 5 gramos. Los fertilizantes que manejamos aquí son fertilizantes completos, es decir que tienen NPK y elementos menores. Los anturios Los anturios Dentro de las labores mensuales que realizan aquí en el cultivo es poda, poda de hojas viejas, poda de flor vieja, también se realiza lo que es deshierbe o desmalezada. En la poda sanitaria que se hace en el cultivo lo que se pretende es retirar hojas que estén infectadas o que tengan algún problema sanitario, es decir que presenten alguna enfermedad o algún síntoma de enfermedades. Igual sucede con las flores también que ya están viejas o que presentan alguna enfermedad. Estas se retiran del cultivo a partir de corte con una herramienta que puede ser cuchillo o puede ser tijera. Lo único que se hace es que se desinfecta antes de hacer el corte. Aquellas hojas que no cuentan con una calidad óptima, es decir que presentan amarillamiento, necrosamiento o que no tienen un buen tamaño, se llevan a compostar. Posteriormente el material obtenido del proceso de compostaje será utilizado en otros cultivos. La labor de compostar es simplemente acumularlas y dejar que se desintegren. ¿Qué características debe reunir la flor para ser cosechada y preparada para la comercialización? Cuando el espadis se ha cambiado de color y el color más intenso tiene el tamaño de la falange de un dedo es el tiempo indicado para hacer el corte donde vamos a obtener una mayor duración en florero. Eso quiere decir que nos puede llegar a durar aproximadamente 15 días después del corte. El corte de la flor no interesa si es pequeña o grande debe hacerse de la misma forma con tijera y con un desinfectante para evitar trasladar enfermedades de una planta a otra. Simplemente se sumerge la tijera en el desinfectante y se corta en la base de la planta para obtener un tallo mucho más largo. Durante el corte de la flor debe suministrarse hidratación continua para que ésta no pierda su vigor. Luego de cosechada debe llevarse a un lugar donde se lava de una manera delicada. Posteriormente, la flor se empaca en cajas de cartón cubiertas con papel periódico sin tinta para evitar las manchas. El periódico que cubre las flores debe estar húmedo para preservar la temperatura de la caja y brindar mayor frescura. En cada caja pueden empacarse entre 10 a 15 docenas de flores. Estas deben organizarse una debajo de la otra para evitar el roce y los rasguños. Las dimensiones de las cajas donde se empacan los santurios son de 1 metro 20 de largo, entre 15 a 20 centímetros de alto y 50 centímetros de ancho. En este sistema de cultivo se comercializan flores y plantas. Plantas para que otras personas puedan cultivar los santurios. Entonces aquí vemos una planta que extrajimos del cultivo. Con todo su sistema radicular y aproximadamente con 3 hojas y con un botón floral para que la persona sepa el color. Esta raíz no es necesario para el cultivo nuevo por lo cual debe cortarse. después de esto debe desinfectarse y se envuelve en papel periódico para que se proteja lo que es hoja y raíz. Después de estar se humedece el papel periódico por si tiene que durar algún tiempo en la caja. Esta debe ir bien empacada para no producir ningún daño en las hojas ni en las raíces. De esta forma esta planta puede llegar a durar 10 días en caja y puede durar un mes antes de sembrarse. La única que se solicita cuando uno va a comprar plantas es que el cultivo esté libre de algún problema sanitario. Eso lo tomamos a partir de los registros que realizamos ante el ICA. Ahora conoceremos un sistema más tecnificado. Este sistema de cultivo es similar al anterior pero la diferencia es en la infraestructura. Tenemos la planta de la misma variedad que es Anturio Andriano. La diferencia es que esta está dedicada como planta flor de corte. La diferencia en la infraestructura cae en que el costo de la inversión es más alto puesto que la flor debe estar mucho más tiempo en el mismo sitio y además debe producir semanalmente. Este es un sistema de cultivo de plantas Andrianum dedicadas como flor de corte. Quiere decir que las plantas que tenemos están sembradas de cierta forma y en cierta dimensión para que florezcan todo el año. Normalmente se hace cosecha dos veces a la semana y se comercializan aproximadamente 5.000 a 10.000 flores. Los Anturios Los Anturios En este cultivo se tiene la variedad rojo liso o rojo cucharo. La ventaja de esta flor y de esta planta es la alta demanda que se tiene en el mercado de la flor y de la hoja. Y la ventaja en cultivo es la alta producción por planta. La producción aproximadamente es una flor mensual o una flor cada mes y medio. ¿Qué forma de propagación es empleada en este cultivo y por qué? La planta que se utiliza para este cultivo es a partir de propagación vegetativa puesto que esta forma hace que haya una uniformidad de la planta en cuanto a crecimiento y en cuanto a tamaño de flor. En este cultivo nos encontramos con un moderno sistema de riego por microaspersión el cual es empleado en las épocas de poca precipitación. La densidad de siembra de este cultivo es aproximadamente de 18 plantas por metro cuadrado y se siembran plantas dobles puesto que necesitamos obtener la mayor cantidad de plantas por metro cuadrado y a la vez la mayor cantidad de flor. Dentro de las prácticas culturales de este sistema de producción de anturio se encuentran deshojar, desflorar, desmalizar, limpieza de calles, fertilización y fumigación. Después de cosechada la flor estando hidratada se trae a la parte donde se va a realizar la poscosecha. Aquí se realizan varias labores pensando en limpiar la flor, volverla a hidratar, enchusparla y después empacarla, dándole así las condiciones para que dure y llegue fácilmente al cliente. Primero se realiza la limpieza de la flor que consiste en limpiándola con un trapo húmedo para quitarle cualquier producto de la cosecha o cualquier mugre que tenga y además para que el brillo natural sea mucho más notorio. La tercera labor es embolsar o enchuspar. Esto se hace manualmente y requiere una bolsa la cual tiene un hueco adelante o atrás para introducir el espadice y proteger la espata que es la hoja modificada o lo que la gente llama flor. La cuarta labor es el empaque o la empacada. Aquí se realiza con cajas de cartón las cuales llamamos tabaco. Las medidas de esta caja son 1.20 de largo 15 de alto y 20 de ancho. La cantidad de flores es 5 docenas de flor grande por caja 10 docenas de flor mediana por caja y 15 docenas de flor por caja pequeña. En la labor de empaque además de introducir la flor dentro de la caja se cubre con un plástico además que le agregamos papel picado humedecido con la intención de darle mayor humedad a los tallos. Esta se pone en la parte del centro y en la parte de arriba también para protegerlo de la fricción que hay entre las mismas flores. Debido a la alta densidad y humedad los cultivos de anturio presentan fuertes amenazas entre estas se encuentran los ácaros el pulgón los áfidos y las babosas. Para evitar estos problemas es necesario realizar un control permanente de los cultivos. El asalto de la plata que se alimenta y el agua o el agua y el agua y el agua y el agua es una cosa El anturio es una alternativa más dentro de una enorme variedad de flores, sin embargo, debe destacarse su belleza, longevidad y su particular forma de corazón.